Seis de la mañana, 45 minutos, está precisamente con nosotros a esta hora el director del DANE, el doctor Juan Daniel Oviedo. Director, gracias por acompañarnos, buenos días. Muy buenos días, Luis Carlos, un saludo muy especial para todos en la mesa y los oyentes de la ECM. ¿Cómo se ha ido avanzando, director, a este ataque cibernético al DANE? ¿Ya las cosas están controladas? Creo que podemos decirlo así. Tenemos ya, después de ya casi más de 48 horas de haber tenido este incidente informático, en donde, como ustedes lo mencionaban anteriormente, hubo un ingreso no autorizado a los sistemas de información, pero de forma contundente podemos afirmar que tenemos la evidencia de que no hubo extracción de información, es decir, no hubo logs de salida de información, que es un elemento supremamente importante para preservar la confidencialidad y la reserva de esa información. Ya con todo el trabajo que hemos hecho en articulación con toda la plataforma de seguridad cibernética que tiene el gobierno nacional, que es el CECIB, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y el apoyo también de los proveedores Microsoft, del, en términos de Internet, el proveedor, claro que es el proveedor que está contratado oficialmente para prestar los servicios del DANE, pues ya tenemos un plan de puesto al aire de un dataset que está completamente intacto de la información que reposa en el DANE, que nos va a permitir salir al aire en las próximas horas con nuestra página web, que es nuestro principal canal de comunicación externa, con la tranquilidad de que tenemos ya un plan de reactivación secuencial en la medida en que no podemos negar que fue un incidente cibernético, pues que fue de incidencia alta, como se filtró en el documento de la denuncia penal de la Fiscalía, pero al mismo tiempo los protocolos de seguridad del DANE y toda la estrategia que hemos desplegado en materia de recuperación de la información y de la estabilidad de los sistemas nos permiten dar un parte de tranquilidad de que ya próximamente vamos a retornar a una situación de normalidad en materia de la disposición de información, en donde los balances preliminares nos permiten establecer que tenemos una integridad de muy alto nivel de toda la información que reposa en el DANE. Director, ¿estaba preparado el DANE para enfrentar un ataque como este? Bueno, nosotros siempre en la medida en que nosotros desde la ley 7993 no nos quede salvaguardar un principio legal que es el de la reserva estadística, pues siempre hemos tenido unos estándares de seguridad muy altos que tradicionalmente estaban planteados dentro de la presencialidad. Recordemos que esta virtualidad y estos nuevos canales de exposición al trabajo remoto llevan otras modalidades de seguridad de información que hemos venido desplegando de una forma muy, muy ingente por parte del equipo de sistemas y particularmente el coordinador del gobierno de seguridad de información, que es el director del DANE. Creo yo que a pesar de la dificultad, como se pudo observar en la filtración de la denuncia penal que hicimos con la Fiscalía General de la Nación, pues hoy ya podemos dar un parte de tranquilidad en el sentido en que tenemos una ruta de vuelta a la normalidad de toda la información, en donde también podemos insistir en que no hubo extracción de información por consiguiente. Ese correo que está circulando, donde alguien asume que tiene una cantidad importante de información del DANE, es absolutamente falso y podrá ser ratificado cuando hagamos los informes definitivos ya cuando estemos recuperando una situación de normalidad. Director, muy buenos días. ¿Cuál era la intención del ataque? Porque algunos de esos ataques son simplemente para generar caos, pánico, quitarle credibilidad a una institución, hacerlos ver vulnerables o realmente estaban buscando unos datos específicos y si es eso, ¿cuáles? Bueno, yo en este momento hacer ese tipo de hipótesis es responsabilidad de las autoridades cibernéticas del país. Lo que sí podemos observar es que la manifestación de un interés de extracción de información, no sé yo por qué no tenemos intentos de logs de salida de información o no tenemos evidencia de datos que hayan salido, llamémoslo así, de la frontera informática que tiene el DANE. Entonces, lo que nosotros sí estamos viendo es con toda la secuencialidad del DANE y con lo que reportamos es que pues había un interés de desestabilización que es natural en ese tipo de incidentes cibernéticos, pero creo yo que la institucionalidad que está desplegada por parte del gobierno nacional y ya con una denuncia penal en la Fiscalía General de la Nación, pues vamos a tener la posibilidad de que sea, llamémoslo, la justicia cibernética la que nos permita esclarecer si hubo intenciones y cuáles serán. Doctor Oviedo, le saluda William Calderón. Un campanazo de alerta, ¿no? Campanazo de alerta que nos lleva a preguntarnos qué tan seguros están nuestros datos en poder del DANE. ¿Qué protocolos tienen ustedes, doctor Oviedo, para proteger toda la data, toda la información sensible que hay del país en sus fuentes de información y en sus computadores? ¿Cómo nos cuidan? Exactamente, y creo que la responsabilidad que nosotros estamos asumiendo la estamos haciendo de una forma integral y estamos desplegando los mejores estándares de seguridad de información para garantizar que, por ejemplo, en esta situación en donde hubo un incidente que pudo haber afectado la integridad de la información que reposa el DANE, pues la reacción inmediata, el habernos aislado completamente, la estrategia de definición de backups virtuales, físicos y todos los elementos de seguridad de información frente a esos canales de comunicación que se generan y que pueden establecer algún tipo de vulnerabilidad potencial, pues se encuentran controlados en un plan de seguridad de información, que es el que nos ha permitido el día de hoy uno, no romper con un principio fundamental de las estadísticas oficiales, que es el de la puntualidad, donde vemos todos los compromisos de divulgación de información no se pusieron en riesgo en ningún momento y salimos al aire con todos los conjuntos de información a los cuales estábamos comprometidos y tenemos la certeza de que todos los ojos que han mirado este procedimiento establecen que no hubo extracción de información, lo cual significa que la capacidad DANE de preservar ese principio de reserva estadística y de confidencialidad de información se puso a prueba, es natural, pero tenemos una respuesta muy clara de que no lograron ese objetivo y que tampoco pareciese que lo tuvieran extraer esa información. Doctor Oviedo, buenos días, los saluda Juan Lozano. ¿Ustedes tenían alguna referencia o había habido un ataque, algún ataque previo de anónimos? ¿Se sabía si habían intentado hacer esto en el pasado? Todos los sistemas de información y particularmente sistemas de información, llamémoslos tan complejos occidentes como son los de una oficina estadística, siempre están expuestos a incidentes de carácter cibernético y por eso es que existen unas políticas al nivel del gobierno nacional y los dinamientos del gobierno digital que establecen unos principios y unas acciones efectivas en materia de seguridad de información en donde DANE siempre ha cumplido con estos estándares. Hemos tenido incidentes que hace algunos meses, yo creo que puede ser más de 24 meses, tuvimos un incidente en el que un conjunto permanente de demandas de información inundó la página web del DANE y estuvimos en indisposición aproximadamente 36 horas de la página web del DANE. En ese momento no hubo un ingreso, llamémoslo a toda la infraestructura de información que reposan el DANE, sino que simplemente lo que se generó fue un colapso en la página web del DANE, pero ese tipo de ataques que están documentados porque siempre se reportan, suceden habitualmente en estos sistemas de información, pero lo que sucede es que en este último caso pues si tuvimos un incidente que ameritó, llamémoslo, aislarnos completamente para poder garantizar la integridad de la información. Señor director, y entendiendo que como usted lo ha reiterado varias veces, no pudieron extraer información del DANE, pues como usted lo escuchó, también los hackers estuvieron infiltrados en esa reunión que los técnicos suyos trataron de llevar a cabo para responder. Esos ataques, ese ataque puntual, ¿usted lo consideraría, lo calificaría como un riesgo para la seguridad nacional? Yo, pues primero, yo estoy calificado para poder establecer ese tipo de afirmaciones. Evidentemente, como director del DANE, pues es un tema supremamente, supremamente sensible, que no hemos descansado desde las 11 y 36 de la noche de ese día cuando se reportó el incidente. Yo fui notificado a las 2 y 42 de la mañana y desde ese momento, pues continuamente estábamos reportando la información. Frente a esa reunión que ustedes mencionaban antes, de invitarme a participar en esta conversación con ustedes, esa reunión es una evidencia de que fue inmediatamente las 11 y 36 de la noche. Todos los ingenieros de sistemas del DANE organizan una reunión en la plataforma de comunicaciones virtuales que nosotros tenemos para poder empezar a diagnosticarse desde diferentes vistas lo que estaba sucediendo y tomar la decisión de aislarlos completamente para poder garantizar la integridad de la información e iniciar el reporte al CECIR, que fue la comunicación que tuvimos a primera hora de la mañana con el general Vargas, como director general de la policía, para facilitar que se acelerara la intervención del CECIR en este procedimiento. Director, ¿los hackers sabemos si son colombianos o son extranjeros? Nosotros en este momento, la evidencia que tenemos es que no es un incidente que tenga que ver con el extranjero. Es decir, es un incidente que proviene del territorio nacional. ¿Y vinculado a alguna organización terrorista o unos individuos que solamente se dedican a esto? Hasta el momento no ha habido ninguna, llamémoslo, declaración oficial de algo indicando, llamémoslo así, la responsabilidad de este acto. Y en este momento, la verdad, nuestro interés es el del país, el de recuperar la información y el de dejar que las autoridades, a través de esa denuncia penal inmediata que hicimos, lo importante también quisiera insistir con el diagnóstico de lo que estaba pasando en ese momento. Pero en ese tipo de incidentes es importante que los clientes tengan claro que cada hora permite conocer mejor, ampliar los diagnósticos. Y por eso es que ya 48 horas después, un poco más, tenemos un plan de recuperación y de vuelta a la normalidad a partir de esa información. Ya con las investigaciones que están en curso, pues vamos a poder lograr establecer que hubo una entidad, un interés particular o un sujeto específico detrás de ese incidente. Pero, ¿qué información finalmente fue la que se robaron? Ninguna, precisamente porque tenemos evidencia de que no hubo ninguna extracción de información. En esencia, lo que se hace es, dentro de todo el procesamiento de información, porque nosotros manejamos millones, millones de datos para procesar de forma sintética, por ejemplo, el dato de inflación, el dato de desempleo, el dato de pobreza o de ingresos, se generan unos espacios virtuales de procesamiento de información. Esos espacios virtuales y estos enlaces que se diagnostican en el informe que hicimos en la denuncia penal, pues también los procedimientos, objetos virtuales, elementos que rápidamente se desestabilizaron con este ataque, pero que el sistema de seguridad del TANES, con sus copias físicas, con sus copias virtuales, con todos los sistemas de almacenamiento y máquinas de procesamiento, pues nosotros tenemos los repositorios que nos permiten recuperar la integridad del TANES. Es como si alguien llegara a un apartamento simplemente a escapar por todos lados y dejar a la casa completamente desordenada, pero nosotros tenemos una arquitectura que nos permite saber cada libro, cada porcelana, cada mata, ese apartamento dónde estaba y ese es el proceso que nosotros estamos haciendo en este momento para garantizar que todo esté y vuelva a la normalidad. Y este tema parece de película, pero director, este intento de hackeo, estos señores se metieron por dónde? Internamente conectaron un computador, conectaron un computador a la red, fue a través de un correo electrónico, de un chat, ¿cómo llegaron? Bueno, nosotros los diagnósticos que tenemos es hubo un ingreso no autorizado que rápidamente empezó a tener control de algunos servidores virtuales que nosotros manejamos al interior de la entidad y adicionalmente en ese ingreso hubo una manipulación no autorizada de todo nuestro sistema de comunicaciones internos que se encuentra en la plataforma Office 365 y eso es lo que llevó a que nosotros pudiéramos tener ese correo falto que circuló a las 15 y 43 del día miércoles. Entonces se insinuó que había una persona que tenía posesión de información del DAN. Entonces lo que nosotros tenemos es... Perdón. No, por favor, adelante, director, disculpe. No, señor, discúlpame que pensé que tú ibas a mencionar algo. Sí, y le iba a preguntar, señor director, si hay conocimiento de ese acceso, si fue dentro de las instalaciones, en un computador de las instalaciones o si fue remoto, director. Ese es un elemento que nosotros tenemos que establecer porque, como ustedes lo pudieron observar, en la filtración de la denuncia de la Fiscalía hay unas IPES que se están identificando y que se están estudiando, si efectivamente son IPES que permanecen dentro de la entidad o que están por fuera de la entidad. O sea, ¿no se descarta que haya sido alguien interno? En ese momento, ninguna hipótesis se puede descartar precisamente porque estamos en un estudio muy preciso de poder garantizar que tengamos la trazabilidad, llamémoslo así, que todas las transacciones y los movimientos que se dieron para poder establecer cuál fue el origen y particularmente cuáles eran los objetivos que tenían en ese incidente. Señor director, como siempre, es usted muy amable, muy gentil. Gracias por darnos unos minutos y explicarnos esta noticia tan importante, tan determinante, este hackeo al DANE. Muy amable. No, muchísimas gracias a ustedes y lo importante es dar un mensaje de confianza de que estamos trabajando y que el país puede tener ese peso y ya tenemos un plan de recuperación de la integridad en donde nuevamente insistimos hasta el momento, todos los ojos que están participando en este proceso pueden establecer que no hubo extracción de información que reposa en el DANE.